Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Locuaz, mi nombre es Javier Nakaza. El día de hoy, la noche de hoy, estoy encantado la verdad de visitar el Museo Etnográfico Sáchila. Estamos en Santo Domingo de los Sáchilas y estoy acompañado por miembros de la comunidad, por las personas que están aquí en Acto de Resistencia. Vamos a presentarles un poquito y vamos a escuchar todo lo que nos tienen que decir porque creo que es fundamental para todos nosotros. Juan, antes que nada, gracias por darnos la bienvenida, la acogida en tu espacio y pues en su espacio para compartirnos todo lo lindo que tiene su cultura. Muy bien, de antemano también, muy feliz, muy contento que venga a conocer sobre nuestra cultura, ya que somos un grupo de jóvenes que estamos en una resistencia. Acá está mi hermano Tigüenza Calasacó, mi tío Chichau Calasacón, quien ha sido parte del fundamento principal acá en la comunidad y él sabe cómo se fue creando lo que es el Museo Etnográfico Sáchila. Y bueno, comentarle que estamos muy preocupados ya que nuestra cultura está al borde de la extinción y eso nos afecta mucho, no solo a mi cultura, sino que a las personas que son parte de acá de Santo Domingo. Ellos conocen y muchos de ellos, santo domingueños mismo, dicen no, no conocemos a los Sáchila. Estando tan cerca, teniendo la cultura ancestral tan cerca y una cultura viva, me parece muy triste ese tema, que no tengo el conocimiento sobre nuestra cultura. Yo ahí también, o sea, abordando todo lo que nos han mostrado aquí, siento que hay una especie como de abandono en torno a la cultura justamente en Ecuador, porque nada de esto nos es compartido a través de las personas que están en ese campo, en el Ministerio de Cultura, por ejemplo. ¿Cuántas cosas no se podrían hacer para poder fortalecer estos? O sea, imagínate que podríamos tener escuelas, colegios, visitándoles todos los días, cada semana, para fortalecer. O sea, siempre se está hablando de identidad en el Ecuador, pero nunca se toma en cuenta de verdad las bases de la identidad, de lo que nos hace ser ecuatorianos. Claro, es ese motivo, le comento que estamos nosotros, solo nos toman por imagen, solo por imagen, fotos, o sea, no estamos con los Sáchilas, o sea, no estamos aquí apoyando, y de verdad no conocen tras la foto, tras la cámara, de las necesidades que nosotros estamos pasando también. En eso va lo que es, estamos hablando de la contaminación, las carreteras, ya que nuestra cultura Sáchila, nos hemos mantenido de la cosecha de nuestros alimentos, en caso de frutas, como la papaya, la piña, la yuca, pero en realidad todo este tema se ha ido disminuyendo, y porque ahora en la actualidad de estas cosechas que nosotros tenemos que sembrar con la mano y con la fuerza, que hay que también poner la dedicación, ya también las ciudades, el costo de esto está muy barato, ahora se están utilizando químicos y muchas cosas, y de verdad, realmente he nacido con este tema, porque padres, madres, tíos, me han inculcado en este tema de la cultura, y este es mi tema laboral, pero es algo ancestral de todavía, siento que no quiero que se pierda, no quiero que se pierda, para mí hacer este tema y dar a conocer a muchas personas es de corazón, es de corazón, y en este lugar, aparte de ese tema circuito turístico que estábamos realizando, no solo ofrecemos eso, ofrecemos gastronomía, ofrecemos artesanía, ofrecemos en el tema también de limpieza energética, medicinas ancestrales, de plantas medicinales, entre muchas otras cosas, como la ceremonia también de la ayahuasca, y todo eso, y bueno, aquí está mi tío, que también tiene conocimiento, siempre aquí dentro de la comunidad, va a haber unos tactos en el tema ancestral, porque también ellos tienen su edad, y también han venido enseñándonos a nosotros, la experiencia, de hecho, para darle la pauta justo a tu tío, vamos a hablar desde cero entonces, ¿cómo está? Chitzao Calazacón, no sé si lo estoy pronunciando bien, quisiera que nos cuente, primero, ¿quiénes son estas personas de la cultura sáchila? ¿de dónde vienen los sáchilas? ¿cómo se establecen aquí? Bueno, siempre hay un espacio muy largo, siempre, siempre hay mucho, nuestros antepasados, siempre tuvieron, pues, traslados, también, muchas veces nos conocía, por el nombre colorado, siempre se identificaba colorado, colorado, así me parece la razón, porque muchos antepasados también, pues, primero, así también, que tuvieron, estuviera citado por acá, por el nuevo accidente, cerca de los bancos, hay un sitio que se llama Cocañil, que tuvieran sustentamientos, ¿no? Entonces, de esa época, en la selva, ¿no? Entonces, no conocía, de enfermedad, así, pero, en época, tocó muchas epidemias, lo más fue, las viruelas, ¿no? Entonces, no vieras mucho, ni en grupos de su cantidad, de su colorado, como decían, de irnos poner, los chamanos, no, realmente, se fue al poes chamanos, pero no estuvieron, ponemos, sabros, no se puede dar ningún conocimiento, y entonces, ellos se reunieron, para ver, ellos vieron, que mal espíritu, que estaban picados, y eso, para poder sanar, a veces, entonces, mediante rituales, ellos, se reunieron, entonces, encontraron, la semilla, los frutos, la chota, y también, un fruto normal, el grito, ¿no? Entonces, primero, hicieron un ritual, entonces, el ambiente ritual, enganaron, el achote, y comenzaron a pintar, todo después, ¿no? Entonces, de ahí, como que, dos o tres, después, como cicatizaron, los viruelos, y decidieron, esto va a salvar la vida, en el pueblo, en Colorado, no hay conocido, entonces, de ahí, se reunieron todo, entonces, de ahí, el ambiente ritual, los próximos, para suplicar, es un ser humano, que se utilizaron, y se reunieron, y comenzaron a pintar, todo el cuerpo, entonces, un tiempo, se reunieron todo, pintar cuerpos, y ahí, también, para salir de ese sitio, que ya estaba contaminado, en esta epidemia, entonces, buscaron otros, trasladaron otro lugar, sino salieron de ese lugar, y dijeron, como tenía su cabella larga, no se pintaba el cabello, y de ahí, comenzaron a cortar la cabella, aunque era un día picante, y tampoco, no había ni un porno, por cortando, ¿no? Claro, no había una otra corta, y ese tiempo, había época, de auxilio, y en cantidad, también, y se reunieron, a través de eso, cortaron la cabella, y entonces, comenzaron a botar, todo el río, para que todos, mal espíritu, que se le lleguen, que se alejen, al salir de ese lugar, ¿no? De ahí, ya comenzaron, a pitar cabella, pero esto simboliza, vida, para nosotros, entre el toro, y también es como, medio fruto, o medio cascara de ganchote, la forma que te lo, entonces simboliza eso, pero ahí también, como para que no percibe, este mal espíritu, epidemia, entonces, el mal, el fruto mal, que se conoce aquí, es como oscuridad, entonces, antes se pintaba, todo el pie, acá, el zapato, para que, esta pizarra, que sea como oscura, entonces, para que la epidemia, no percibe, de ahí, se vio a ver, buscar un lugar, más, era por los ríos, ¿no? Entonces, había un día, había pesca, y todo, vivían más de cacería, no vivíamos así, de cultivo, nada, no se conocían, nos grababan todo, entonces, se vio a ubicar, nos ubicaron a este lugar, que era más, y estamos entre las costas, entre la sierra, ¿no? En el primer momento, donde había muchas cacerías, con esos lugares, ¿no? De ahí, que vivíamos así, entonces, ya antes, como vivía todo el cuerpo de rojo, ya empezaron a llegar, los colonizadores, los exploradores, vieron, como todo el cuerpo de rojo, de ahí, nos identificaron, colorado, de los cuerpos, nos colorado, pero nuestra propia, un dedicación, de así, de Tsa, Tsa-chi, que Tsa es verdadero, de ese grupo de personas, nosotros hablamos, nos estudiamos, de Tsa-fi-ki, Tsa-fi-ki, no sé, de lo que hablamos, de ahí, o no sé, siempre manteníamos, no sé, de ahí, el gobernador, era, un tío, abranca la sacón, él supo manejar, como 40, 50 años, entonces, eso luchó, para que no se pierda, no se pierda, pero ya, los comenzadores, empezaron a llegar, llegar, y los territorios, fueron reduciendo, entonces, de ahí, como que ahorita, estamos divididos, en 7 comunidades, entonces, algunos quedan a otro lugar, hasta en el otro, al día, eso, no, entonces, fueron, o sea, totalmente, la tierra, nos quitaron, todo, todo, totalidad, así, desde ahí, en época, de presidente, de las feibara, entonces, él comenzó, porque iba a perderla, los territorios, así, entonces, más o menos, dejaron la escritura, que no, entonces, ya, cada comunidad, tenían, propia escritura, como que era, esta, dependió, un poco, pero, este territorio, muy reducido, eso, la familia, entonces, por esa hora, ya, no está creciendo mucho, pero, en vez de crecer, estamos disminuidos, de ahí, también, ya, fue, de muchos, visitantes, que empezaron a llegar, entonces, venían a conocer, durante, los secretos, que tenían los mayores, nuevas transmitidas, entonces, ellos murieron, con su conocimiento, uno, para conocer, de un poco, acerca, y tener, muy, eh, conocer, uno mismo, con su conocimiento, que ellos, no permitían, pues, también, era prohibido, decir, hacer, interrumpir, nada, permitiéndose, eso, de ahí, fue, bueno, como, los jóvenes, venían, y lo perdían, muchos, acá, solo, vivían, y, entonces, de ahí, como, que fue, eh, crear, este lugar, como, no sé, como, no sabíamos, otro, como, nada, no sé, así, pequeño, recogimos, unos materiales que había, unas plantas pasadas, todo, entonces, de ahí, de ahí, llegaban muchas personas, a conocer, con este costumbre, tradición, ver, mis alumnos, escuelas, mis colegas, y esto fue, este fue el pionero, el primero, que nosotros empezamos, era también educativo, en esta época, de que cañesco, porque se iba a perder, desde ahí, empezamos, eh, en 1793, empezamos, en este lugar, en el aire, y en este lugar, poco, 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 la familia, hemos sido, de todo, la música, artesanía, niña, planta medicinal, y todo, como nuestro padre, todo, entonces, es un camino, así, la conocida, por eso, esto es lo que tenemos, es un corona, de Michilí, es un camino, de conocimiento, de sabiduría, que nos simboliza, parte, con esta cultura, siempre, pacífico, y en el mundo, hemos sido, recibió, recibió, el proceso, de eso, porque, en la altura, poco, podíamos crecer, entonces, tenemos, desde aquí, también, nacieron, otros, centros, cultural, entonces, se es, primero, en el sindicato, y, hasta ahora, seguimos trabajando, y los jóvenes, a través de esto, del turismo, hemos retomado, bastantes materiales, los jóvenes, muchos centros, eh, los estudios, en colegios, también, fueron discriminados, con el comercio, con esa vergüenza, ni se había dejado de ser sáchila, mantener el vestimento, ha sido muy duro, muy fuerte, siempre, en todo el, eh, y no se entiende, de donde venimos, quienes son nuestros abuelos, no debemos ayudar, en los caminos, de nuestros ancestros, pues, bien, entonces, no hay que desgraciar, también, porque muchas veces, tuvimos esa vergüenza, entonces, hemos sido un ejemplo, también, los jóvenes, como mi sobrino, y los demás, también, están viendo, así, entonces, en la actualidad, como quiero, un poco a poco, las personas ya conocen, quienes son sáchila, no sé, no sé, no sé, no sé, pero ahí, ahí enseguimos, porque muchas cosas, vienen, como la ciudad va agresando, la tecnología, mío, está absorbiendo, pero, debemos ser fuerte, nuestro, el corazón, para mantener, todas las razones, y que bien, usted, nos visita acá, eso, eso, motiva, mucha alegría, porque así, difundir un poco, hacer conocer, porque mucho, claro, aquí tenemos autoridad, pero, ahí, no, no está, semenar, por mantener, nuestra tradición, que es único, y claro, veo muchas culturas, pero única, que recordé, que quitamos, la cabeza, y así, por, y así, también, el instrumento, muy rico. no, y más bien, ahí, ahí, para acotar lo que dice, más bien, creo que es importante, el poder, muchas gracias, más bien, porque me den acceso a mí, para poder visitarles, para conocerles, estamos hablando, en una época, en donde, un montón de cosas, se están globalizando, y más bien, todas las culturas primarias, y todos los vestigios, las herencias, que teníamos, de nuestros ancestros, se van perdiendo, esto, a mí me parece, una de las cosas, más necesarias, que tendríamos que hacer, mucho más, en nuestro país, que es tan diverso, tan multicultural, tan, tan rico, en todo este patrimonio, intangible, y hoy quisiera conversar, justo con, con el sobrino, para, para preguntarle, quisiera que me comentes, no, quisiera que me comentes, un poquito del, del, del cómo te sientes tú, al haber crecido, en, en este entorno, al poder hablar, el, el idioma, como tal, originario, de tus ancestros, el llevar la vestimenta, el, el estilo de vida, que de alguna manera, ustedes, aquí están, en un acto, supremamente fuerte, de resistencia, de decir, nosotros, somos esto, llevamos esto, en la sangre, esto tenemos, en la memoria, quisiera que me comentes, un poquito. Sí, como me acabo, de explicar, normalmente, lo que es, más, yo he nacido, y desde los siete, mi madre, ya me iba enseñando, padres, tíos, enseñando lo que es, nuestras costumbres, y tradiciones, sí, yo acabé lo que es, la primaria, de ahí me dediqué, más lo que es, al tema de, fortalecer más, mi identidad, cultural, para que no se vaya, perdiendo, porque muchos niños, jóvenes, ya no se quiere, pintar el cabello, de esta forma, y algunos, ya desean, ponerse así, vestimentas normal, todo eso, y como es, como el museo, como un centro turístico, le va, le va fortaleciendo, bastante a los niños, a los sobrinos, ahorita, ya el que menos, quiere, ya quiere pintarse igual, dice, yo me quiero pintar, igual que mi tío, que mi padre, ya van, desde pequeños, le vamos inculcando, también, para que no vaya perdiendo, porque se está extinguiendo, hace bastante, en nuestra cultura, sáchila, nosotros hablamos, lo que es el sáfiki, tsa, es verdad, es que, lengua, verdadera lengua, sí, para decir, buenas noches, se dice, tzara, que es, penjóe, para decir, gracias, se dice, joo, o muchas gracias, duque, joo, esos son los saludos, igualmente, en cada de las siete, comunidades, hay, hay escuelitas, bilingües, donde hay profesores, también, mestizajes, y también, ahorita, ya están, otra vez, retomando, lo que son profesores, sáchila, para que no vaya perdiendo, lo que es nuestro idioma, también se está perdiendo, bastante, lo que es nuestro idioma, el sáfiki, claro, sí, en el, en el ámbito, como, más bien, del crecimiento, de la, de la ciudad, y de qué impacto, tiene aquí en la comunidad, quisiera que me hables, un poquito, justo, del, cómo tú ves eso, del impacto, que tiene la contaminación, que el, el asunto, que tienen, que tal vez, no se hacen cargo de las vías, para poder tener acceso, cómo, cómo ves de esa parte, yo veo lo que es, bastante, que es el tema de la contaminación, como estamos aquí, lo que es ya una montaña, ya, como reserva, pero ya, alrededor, ya está comenzando a venir ciudades, ya, donde hay fábricas, todo eso, todas las fábricas, van adoptando lo que son, diferentes desechos, al río, y antes que sabíamos bañar el río, tomar del agua, el agua para nosotros es vida, pero ahorita ya no hay ni cómo pescar, consumíamos también los pescados, bastante pescado que hay, sí, está bastante, se está destruyendo por la parte de la, que se está, globalizando bastante, lo que es tema, lo que es tecnologías, todo eso, fábricas, todo, chévere, justo Juan, ahorita que mencionó el, este asunto, Juan, que lo de, este asunto de, de la contaminación, ahorita que nos, nos servíamos un pescadito, tú me decías que, se te vino a la memoria, esto de cuando eras niño, quisiera que me cuentes un poquito, justo de esas memorias, para poder tener una comparación, que creo que es importantísima aquí, porque el estado no se está haciendo cargo, de la protección de las aguas, y eso es ley, en nuestro país, quisiera que me cuentes un poquito, de cómo tú tienes esas memorias, bien, contándole un poco de este tema, en el momento de la merienda, aquí estamos las cuatro personas, y nos sentamos, por si solo viene la de las conversaciones, en mi niñez, en mi juventud, en la época de la escuela, en la época de la familia, donde estaba todo reunido, y donde está la felicidad, cuando somos jóvenes, donde estamos toda la familia unida, los primos, hermanos, sobrinos, los tíos también, que son jóvenes, y me acuerdo, claro, que en esa época, mi madre, en vida, tenía, un balneario, que se llama Huapilú, entonces, este lugar se llama Huapilú, o Chihuilpe, lo conocen de esa manera, y estaba el río, y el río era inmenso, entonces, nosotros llegábamos de la escuela, estudiábamos, y de una al río, al mediodía, que llegábamos, desde la escuelita, del mediodía para adelante, nos quedábamos, hasta las ocho, o nueve de la noche, en el río, entonces, mi madre venía, con el palo, y adelante de la gente, así, decían el río, usted no tiene que pasar mucho, en el río, usted tiene que estudiar, también, bien, vengase a pintar el cabello, y bajalando, momentos muy hermosos, momentos, que solo han quedado, en recuerdos, momentos, que de veramente, solo han quedado, como una foto, como podrán observar aquí, es un momento, muy triste, de veramente, en esa época, nosotros éramos, muy inocentes, todavía no conocíamos, sobre ese tema, de la negatividad, y, muchas cosas, como dijo acá, mi hermano, bien, como del tema, de la tecnología, como el tema, de fábricas industriales, y, cada vez, que aquí, nosotros queríamos, salir de pesca, como bien dijo, mi tío, Chitzó Calasacón, con un atarrayazo, caían distintas, especies de peces, como la guña, boca chico, son pescados, que de veramente, ahora en la actualidad, ya no hay como, ni cazarlos, porque el río, está contaminado, y tampoco, ya no lo hay, y más encima, se han hecho una represa, y, antes de eso, antes de que existiera, todo este tema, me acuerdo que, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, nos daban una madera, de pambil, menos de un metro, un pambil, y decía, ya salió, dice la aparición, aparición, y el niño también, en Zafi, que hablan, guastalona, pibi, shakirabi, ya las pescadas, están aquí, en el río, vamos a ver, cogíamos nuestro chalo, cogíamos la olla, y mi mami, toma tu palo aquí, chide, decían, bueno, mi hermano, estaba muy pequeño, en ese entonces, porque yo estoy recordando, como fotos, entonces yo cogía, y mi bota, que zapato, que mi tío, mi tío subía más arriba, y nosotros está acá abajo, y era una competencia sana, quien cogía más pescado, y los pescados salían, pero hay unos pescados, loming western, le dicen, entonces nosotros con el palo, tan, al chalo, tan, al chalo, y en cada, cada, cada que cogíamos esos pescados, era sonrisa, era alegría, gritábamos, sonreíamos, porque nuestra, nuestra cultura es así, siempre sonriendo, siempre alegre, y cuando ya recolectábamos, en grande cantidad de pescado, el fogón no tenía que faltar, el fogón tenía que ser un fogón grande, ponían alrededor de cuatro cañas paraditas, y encima va también, este, latillas de cañas así, como especie de, cama, como una cama, y todo, entonces todito, ya le destripaban, ya le sacaban, las bici, todo eso, y la abrían, le ponían, y hartísimo, veíamos como, hacíamos pescado ahumado, pescado, en tema de, ¿cómo le puedo decir? como algoporra, algo así, pero era solo con el humo, claro, porque ahí no se descomponía, no necesitábamos de sal, entonces la carne seca, es, permanece, felices y contentos, la comida, y siempre nosotros andábamos, con el pescado, con el pescado, con el pescado, porque esa era la fuente más, más, ¿cómo le puedo decir? vitamina para nosotros, es, fuente de vida, y ahora solo, estamos conversando, ahora tenemos un video contaminado, ahora solo es en tema de historia, y historia que han pasado en realidad, es eso que les puedo comentar, claro, y fíjense que aquí estamos, reunidos justo en el lugar de, de las historias, del lugar de los hechos, del lugar de las memorias, de las que estamos escuchando, yo ahí con los tres, quisiera hablar justo sobre, el tema resistencia, en función a todo lo que se ha hecho, en este lugar, lo que ustedes han levantado, un museo, un museo vivencial, además de eso, que aprovechando que estamos hablando de esto, invitados a todas las personas, que nos están viendo, y nos están escuchando, ya vamos a pedir la dirección específica, a las páginas web, porque esta comunidad, de este museo vivencial, ahora tiene también su espacio, ahora que todo está dado por internet, por redes, para que vengan, para que los visiten, para que sean parte de esta resistencia, el resistir, implica mucha valentía, implica valorar, lo que nosotros somos, implica, implica también el hecho, de poder enfrentar, las adversidades, que se puedan presentar, y quisiera que me hablen un poquito, cada uno, acerca de lo que ustedes ven, en torno a este, a este, gran proyecto que han iniciado, ya hace algunos años, y que, y que, no solo ustedes, sino también nosotros, como habitantes de este suelo, tenemos, la responsabilidad, de ser parte, de su resistencia, a pesar de que nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo no, pertenezca, a su comunidad, yo me siento hermano, de sangre de ustedes, porque siento que, esa resistencia, es algo que también, yo sostengo, que también yo defiendo, que también yo valoro, y, y por eso quisiera, que me hablen un poquito, de todo lo que va a venir, de lo que quisieran, que sea este museo etnográfico, a futuro, de las cosas, que podrán ofrecer a la gente, la conexión, que permite, este espacio, para los demás, les voy a darle, la palabra, acá, como les estaba explicando, también, para nuestra resistencia, es bastante, sobre el tema, del turismo, también, que nos está, fortaleciendo, por el tema, del turismo, si no estuviera, más visitante, ya estuviera, más extinguido, por las redes sociales, también, que nos están, ayudando, bastante, a fomentar, a conocer más, a expandirse, un poco más, también, internacional, extranjeros, también, están llegando, el tema, lo que es, plantas medicinales, lo que es, convivencia, aquí, también, con nuestra cultura, todo eso, ¿cómo ves la resistencia, Tony? bien, de antemano, aquí, no hemos perdido, la esencia, la esencia, de nuestra cultura, siempre, me he enfocado, con esta palabra, esencia, porque aquí, puede usted observar, está visualizando, está sintiendo, la energía, de esta, hermosa naturaleza, que hay aquí, también, Santo Domingo, Santo Domingo, tiene muchas cosas, que ofrecer, Santo Domingo, tiene, muchas cosas, bellas, que solo, las personas, no han visto, y no se han proyectado, la resistencia, en mi cultura, es, de alzar, de fomentar, y de que las personas, que están viniendo, a visitarnos, también, vengan, y disfruten, de este, bello paisaje, que van ustedes, también, llevarse, podrán llevarse, en su foto, pero lo que ustedes, han vivido, eso solo va a ser, para ustedes, porque ustedes, conocerán, desde fondo, como nosotros, estamos en lucha, en cada momento, a pesar de que, haya contaminación, a pesar de que, haya muchas cosas, negativas, nosotros, siempre vamos a estar, marcándole una sonrisa, y proyectándole, esa energía, para que ustedes, también puedan, salir adelante, en todo momento, este lugar, está proyectado, para las personas, también, que desean, conectarse, con la madre tierra, con la madre naturaleza, y si ustedes, tienen sus hijos, chiquitos, grandes, tráiganos, a compartir, con nuestra cultura, y para que ellos, desde pequeños, vayan viendo, que importante es, una comunidad, comunidad, y una cultura, viva, milenaria, eso es lo importante, que los niños, valoren, porque ellos, van a transmitir, cuando se ablanden, ah, cuando yo era chiquito, yo estaba, donde los Sáchilas, cuando yo era chiquito, ve, yo sé esto, pero, ya no va a existir, cuando yo era chiquito, la palabra, era, porque ellos, yo estoy, estuve, y estaré, donde los Sáchilas, ayudándole a fomentar, ayudándole a participar, ayudándole a progresar, no tanto en la parte económica, sino que en la parte, medicinal, ancestral, y que nos des, un empujón, porque yo sé que, uno de esos niños, se van a preparar, van a hacer algo importante, puede ser, en el medio de la política, puede ser, en el medio de las redes sociales, en las televisiones, y ellos, nos van a ayudar, a fomentar, a futuro, que vean, los Sáchilas, necesita carretera, los Sáchilas, necesitan medicina, los Sáchilas, necesitan también, cosas para los adultos mayores, porque nosotros, nos sentimos abandonados, claro, la importancia, y les recuerdo, que, la comunidad Sáchilas, ya no tiene, muchas montañas, y cuando ya no hay, muchas montañas, ya no hay vida, ya no hay comida, ya no hay salud, porque la farmacia, de nuestra comunidad, que es la montaña, se está extinguida. Muchísimas gracias, quisiera que también, el tío, nos cuente, que, cuál es su, su vivencia, en torno a esta resistencia, que sienten en este tiempo, que ha pasado, y que han logrado levantar, este museo, que quisiera, que pase a futuro, con el lugar, en que ustedes ahora, tienen como trinchera, para resistir. Bueno, siempre es muy importante, siempre, como una historia, que hemos vivido, como que, claro, mucha gente no pensaba, que iba a pasar esto, pero siempre, cada día, iba a cambiar, las cosas, por ejemplo, nosotros vivíamos, antes de, como decir, de cacería, de cacería, pero ya, tampoco, no necesitaba, el dinero, no, entonces, más, era intercambio, hacer instrumentos, entonces, esa era la vivencia, y compartimos, con la familia, todo, y todo, había más, había más unión, armonía, por causa del dinero, ya, muchos pelaron los bosques, sin darse cuenta, los animales, ya se alejaron, y nuestra comida, también, por ejemplo, en los ríos, todo, como que ya se fue, y sin lleno, no, y también, bueno, ha sido muchas causas, no, pero siempre, hemos venido, con esa resistencia, no, y nos dejaron, porque muchos, claro, algunas familias, sí, han dejado, ya, buscado otra manera, algunos, ya han salido, a la ciudad, pero es muy difícil, vemos mucho, no se puede resistir, la ciudad, uno acostumbra, a los niños, porque claro, yo, he tenido la oportunidad, de viajar a otros países, pero, es un rato, una semana, de ahí ya, me siento, o sea, no sé, es una cosa, que es un sentimiento, y aquí, vivimos, con esa tranquilidad, uno se puede caminar, tranquilo, pero la ciudad, es muy tocan, andado, porque, hay muy diferentes, y así, hemos dado cuenta, que seguimos, existiendo, siempre, estaba motivando, a los jóvenes, y todo, así, como ejemplo, ¿no? En todo ámbito, estaba en la música, vimos, dando a conocer, más, en fuertes, más, de medicina, ¿no? De medicina, en ceremonias, estradas, y todo eso, y todo eso, y todo ese abuelo, es decir, uno de los grandes, sabias, que existir, entonces, vamos, ese es el camino, porque vamos a dejar, claro, mucha contención, todo eso hay, pero nosotros, debemos seguir, así, siempre, existiendo, ¿no? que se siente valorado, en la cultura, ¿no? Entonces, hemos visto, que sí, también, dan un resultado, ahora ya, muchas veces, no decía, Colorado, pero ahora ya veo, dice, Sáchila, también, salud, ya, Charamajo, entonces, uno ya, se va, enseña, más, tiene un gusto, donde queda, dice, así, con el idioma, palabras, salud, entonces, esto también, y también, alguna parte, yo de caminar, pero también, había un poco respeto, pero otra, casi no, por ejemplo, cruzar el camino, todo, entonces, eso, uno, el carro mismo, alguna planta, para que cruce, entonces, otro no, no se puede cruzar, tampoco, claro, alguno está respetando, otro, pero siempre, hemos estado resistiendo, sí, y la tierra llama, dicen, ahorita, que menciona, justo eso, para toda la gente, que en algún momento, ha vivido, fuera de la tierra, creo que eso, es importantísimo, de tomar en cuenta, porque, nuestro suelito, nos llama, nuestra comida, nuestra manera de vivir, esto, que estamos presenciando, en este momento, aquí, con nuestros hermanos, Sáchilas, es, es parte de lo que somos, es nuestro ADN, nuestra esencia, como dices, y, y la verdad, para todos, ustedes, que nos están escuchando, y viendo, para allá, del otro lado, de esta cámara, hacemos la invitación, reiteramos, esta invitación, para que sean parte, de esta resistencia, no estamos hablando, de las ciudades, de la ciudad, esto es una comunidad, y en este espacio, el común, como tal, el ser humano, se identifica, con el ser humano, el ser humano, se identifica, con la naturaleza, el ser humano, convive, con todo esto, con todo esto, que nosotros, ya no tenemos, en las ciudades, les invitamos, hacemos una cordial invitación, pero también, para la invitación, que Juan, nos deje, los nombres, que tenemos, en redes sociales, para identificarles, los contactos, la página web, que podemos encontrarles, que también, ahora claro, vamos a tener también, a su servicio, mi página web, para que también, podamos trabajar, ojalá no sea, la única visita, que tengamos, y más bien, podamos visitarlos, muchas veces, a todas las personas, que trabajan, tal vez, en el gobierno, esta, y muchas otras comunidades, están resistiendo, y nosotros, también somos parte, del cambio, así que, si podemos gestionar, que universidades, colegios, escuelas, visiten, estos espacios, tan valiosos, para nuestro país, bienvenidos sean, porque aquí ellos, como bien dice, les van a recibir, con una sonrisa, cuéntanos, haznos una invitación, bien, me siento, muy, 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 muy contento, muy feliz, esta noche, haciendo la invitación, nos encontramos, acá en Santo Domingo, de los Sáchilas, en el kilómetro, 7 de la vía, Quevedo, margen, izquierdo, bueno, si ustedes, vienen de la, de la costa, margen, en derecho, y si vienen, de la parte, de la sierra, margen, izquierdo, sí, estamos, como museo, enográfico Sáchila, en la página web, nos pueden encontrar, como, Awakenings, Ayahuasca, entonces, ahí va a salir museo, sí, entonces, es eso que te puedo comentar, y las personas que están visualizando, tras de esta cámara, tras de este video, eh, le hago esa invitación, ven, disfruten, del momento, vivan del momento, y del presente, y siempre, eh, proyectado, a futuro, algo positivo, y le ofrecemos acá, la conexión con la naturaleza, le ofrecemos actividades gastronómicas, la merienda del chamán, entonces, también, para sus niños, actividades, y pueden compartir también, actividades con los niños, de la comunidad, música y danza, eh, juegos ancestrales, artesanías, ahora que se viene carnaval, también le hago, les invito, al, al carnaval, de acá, de la comunidad, también, los pitomus, se llama, el barro, y el achote, vengan a pasar con su familia, algo bien bonito, y si ustedes, también desean descansar acá, vean como está la noche tranquila, tenemos cabañas típicas, y estamos remodelando también, para que ustedes puedan estar, muy a gusto en este lugar, si ustedes desean una, cocina privada, también tendrá su cocina privada, para que ustedes, preparen su comidita a gusto, y sin que nadie le moleste, eso sí, bien, gracias, y para todas las personas, que ya se quedaron con la, con la curiosidad, con la duda, todas las redes sociales, van a estar acá abajo, de este video, así que vayan a checar, los números, van a estar ahí, para que ustedes, también con su código QR, vengan nomás, y ya les salga la ubicación, exacta del lugar, no es muy difícil, en realidad, de llegar, es un lugar, es un lugar que como, como nos dijo Juan, como nos han comentado, nos ofrece un montón, de variedad, para poder pasar, un tiempo de calidad, con la familia, pasar un tiempo de calidad, con la naturaleza, pasar un tiempo de calidad, con nosotros mismos, para los que tal vez, necesitamos venir, descansar, un poquito, desconectarnos, de todas las redes sociales, y demás cosas, y nada, pasar este tiempo, de calma y paz, y te comento, te comento, que te invito, al té de guayusa, para quien les guste, el té de guayusa, vamos a estar aquí, meditando, y bebiendo, nuestra té de guayusa, muchas gracias, muchas gracias, miren ya tenemos invitación, entonces, quédense nomás, para el making of, de este video, porque tenemos, todo un recorrido, que hizo por ahí, el caimán negro, que siempre está haciendo, cosas chistosas, y también, porque vamos a ver, muchos de los, de los senderos, que se pueden recorrer, en este espacio mágico, que tenemos aquí, en Santo Domingo de los Sáchines, por lo pronto, y hasta la próxima, sería conmigo, porque ya nos hemos, de estar viendo pronto, muchísimas gracias, por haber llegado, hasta aquí, en este video, gracias por colaborarnos, a todos los que nos, nos llaman, nos escriben, nos comentan, siempre estamos apoyando, y metiendo el hombro, para salir adelante, así que, gracias Juan, por darnos la bienvenida, gracias, gracias, muchísimas gracias, por estar acá, y nos veremos, en otro episodio, de Locuas, que pasen bien, tranza, muy bien,